hola amigos y amigas del enemigo como están soy juan antonio carulla una vez más aquí con ustedes y hoy señores y señoras vamos a hacer la reseña una reseña de un disco que tenía ganas de hablar hace rato pero pues hasta ahora lo hago y es canciones crudas de la muchacha la muchacha es isabel ramírez canta autora de manizales quien desde el 2018 llevan publicando música constantemente bajo este nombre ese año ese disco yo no sé por qué pasó como totalmente por debajo de mi radar o sea como que nunca me enteré que había salido ni nada yo creo que también porque ese año fue bien hiperactivo como para la música independiente en colombia sobre todo en bogotá fue como ese ese gran boom del indie bogotano y lo que sea entonces como que todos los medios incluyéndome estábamos como atendiendo eso y distraídos con eso pero viéndolo en retrospectiva y un poco como analizando lo en retrospectiva si siento que polen pues fue un disco que se escuchó fue un disco que tuvo una audiencia fue un disco que tuvo un público no sólo eso sino que también la empezó a perfilar rápidamente como una de las voces más claves de este nuevo movimiento de canta autores y canta autoras en el país desde polen e incluso antes de polen porque ella antes de su debut si había publicado ya más canciones por ahí sueltas en youtube y lo que sea mostró digamos ese ese interés por abordar siento yo la canción protestas muy críticas muy haciendo como un comentario social y político frente a lo que ve y lo que vive con un énfasis siento yo particular del campo la inconformidad más bien que siente ella frente al gobierno y como el gobierno ha sido ahí sí indiferente hacia el campo colombiano también habla mucho de la explotación de las reservas naturales de nuestro país también habla de amor familia amistad experiencias personales en general etcétera esto entonces luego empezó a construir precisamente la carrera de la muchacha haciendo un montón de fechas en vivo acá en bogotá y pues en general en el interior del país y luego coronó con dos fechas que siento yo que fueron muy importantes para su carrera que fue una en el festival de la tigra en pie de cuesta y en el festival al centro acá en bogotá abriéndole a la chilena camila moreno bajo todo este contexto entonces salen canciones crudas como les decía la música de la muchacha está muy ligada como hacia hacia la canción protesta con digamos referentes que van desde obviamente violeta violeta parra en chile hasta referentes más locales acá en colombia como edson belandia en pie de cuesta y es un discazo o sea realmente es un gran 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 disco el formato tampoco cambia mucho si siento que es aún más crudo precisamente haciendo digamos alusión al título tanto en el formato como en las letras el primer disco siento yo que pues si tenía cierto como más arreglos de percusión menor un cajón peruano por aquí por allá maracas mientras que en canciones crudas es casi que estrictamente la guitarra y la voz sobre eso sí siento que comparado con polen en este disco la muchacha se siente mucho más afianzada con su voz más afianzada con su forma de tocar guitarra con su forma de cantar con su forma de escribir las letras de las canciones el disco empieza con que me devuelvan la tierra una canción donde la muchacha evidencia uno de los problemas más grandes y más complejos también que ha permeado digamos la historia en colombia que es el tema de la tierra el despojo de la tierra a campesinos e indígenas de una forma violenta que ha caracterizado realmente como uno de los de los focos de los nodos más importantes de después de la violencia en nuestro país entonces ella un poco siento que se pone en los zapatos o habla de como desde el lugar de del campesinado pidiéndole a estos terratenientes o a estos paramilitares o a estos privados que le devuelvan la tierra que ellos sí saben cosechar la que ellos sí saben sembrar sembrar la y no ellos que les gusta es como derramar sangre e incluso bailar encima de los muertos y que de hecho un poco santa saltándome la segunda canción siento que la canción abuela sirve un poco como una segunda parte de que me devuelvan la tierra porque precisamente bajo este conflicto se en muchas familias sobre todo campesinas se han visto obligadas a desplazarse a las ciudades para buscar trabajo para buscar digamos una nueva vida y precisamente la canción abuela parte de una narración anecdótica asumo yo de su abuela yendo del campo migrando de el campo a la ciudad para buscar oportunidades para su familia devolviéndome a el favorcito que es la segunda canción es tal vez de mis canciones favoritas donde hablan bastante de la como la precarización del gremio artístico y de los músicos en nuestro país donde sí básicamente cuenta esta historia de cómo la música muchas veces pasa por mero entretenimiento y esos servicios terminan siendo como favores que uno le hace a amigos o favores que uno le hace a jefes o a personas de bares etcétera lo hace de una forma muy jocosa y como muy divertida como cuenta la historia pero pues detrás de eso sí hay una realidad y es que pues el el sector cultural y el gobierno y los gobiernos en nuestro país realmente son muy indiferentes frente a esto como a profesionalizar y organizar los sectores culturales de nuestro país luego está la cara que es una canción donde habla de la muerte donde dice que así como la vida misma es cara en cuanto que uno tiene que comprar básicamente todo para poder vivir la muerte misma también termina siendo cara porque uno tiene que pagar todos los costos del funeral más además las mensualidades para estar enterrado entonces ella dice como al final del día cuando yo me muera prefiero que me entierren directamente en la tierra en un hueco así sea grande o así sea pequeño pero sin tener que pagar mensualidades prefiero que me coman los gusanos que los gusanos me sequen la sangre pero darle un poco también a la tierra lo que la tierra me dio y no tener que pagar también en muerte los ríos es una canción que siento yo se parece un poco a canto páramo de su disco polen donde hace también una denuncia y un comentario frente a la indiferencia con la cual se ha caracterizado el gobierno frente a las explotaciones de los recursos naturales de nuestro país en este caso puntualmente de la hidroeléctrica hidroituango que ha sido donde precisamente afectan y alteran el caudal de un río pero eso conlleva a otras problemáticas como inundaciones de zonas veredales etcétera y esta cámara se está fritando no nos está fritando perdonen la luz esperen voy a ver si si puedo bajar un poquito esta cosa si creo que así es un poquito mejor coplita de la lluvia fue tal vez la que menos entendí y con la que menos conecte creo que habla de un amor fallido podría estar equivocado es tal vez como la más íntima y la más delicada de todo de todo el disco luego está la canción chicles que también es una de las más divertidas donde la muchacha un poco nos pinta la imagen de los vendedores ambulantes de la venta callejera de la venta informal vendedores de cigarrillos de chicles de dulces de minutos a celular etcétera que han sido pues no no decir enemigos pero si han sido digamos factor de controversias en muchas alcaldías de nuestro país donde no sé digamos acá en bogotá es como no que los quieren sacar de la calle a los vendedores informales les ponen los kioscos dicen que se ven feos y mejor dicho les hacen la vida imposible y luego el disco cierra con ranchera marihuanera que es un poco cerrando de una forma más amable y una forma más divertida y una forma de pronto como más ahora me tire esto tiki 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 ya si como más amistosa cierra el disco de una forma como más más amable y porque digo esto porque pues si se fijan cada una de las canciones de canciones crudas habla de temáticas y habla de situaciones muy reales muy complejas y al final del día también muy crudas en la entrevista que le hizo nuestro colega nicolás gómez en cartel urbano la muchacha dice que parte de su inspiración para estas canciones era la rabia siento que esta rabia si bien se entiende que viene como de la inconformidad de pronto en interpretación no se siente tanto si uno lo escucha así como por encima de este disco no se siente tanto como esa visceralidad pero si uno le pone atención a las letras como a cómo está cantando la muchacha y como que hace una escucha activa pues de este disco es imposible o sea de verdad es imposible no conmoverse y no sentir empatía por estas situaciones y no sentir esa misma rabia y esa misma inconformidad son canciones crudas de situaciones crudas y son reales y son situaciones del día a día de nuestro país y el continente no tengo mucho más que criticarle al disco realmente tal vez mis únicas críticas es que la cara se parece mucho a una canción de edson belandia y que el disco es muy cortico cabe anotar la producción de santiago navas santiago navas productor de música electrónica y quien ha mezclado y masterizado muchos de los discos y canciones de los últimos tres años como en la música independiente colombiana participó en este disco también como productor su mano se siente en pequeños pequeños pequeñísimos arreglos de reverberaciones pequeñas o voces distorsionadas que ayudan como a darle un poquito más de detalle al disco es un gran gran disco siento que la muchacha se se perfila y se está posicionando cada vez más como una de las grandes voces del país y ojalá también del continente bueno esto asumiendo que ella lo va a ver no obviamente el caso que ya dice que le gustaría que no fueran tan condescendientes con ella y que la cuestionarán más mamita se jodió no o sea no es por ser condescendiente yo o sea realmente el disco me gustó legítimamente no es condescendencia es solo así es entonces canciones crudas de la muchacha para mí este disco es un 8 cuéntenme qué les pareció les gustó no les gustó por favor suscríbase ya saben cuál como es la vuelta y cuídense cuídense en la casita si tienen que salir protegidos lávense las manos por favor por favor cuídense la buena chao